Creo que una buena noticia es que infancia, adolescencia y juventud fueron incluidos como uno de los detonantes del desarrollo de Antioquia para estos cuatro años y eso va a ser muy bueno porque vamos a poder realizar convenios, se va a fortalecer presupuestalmente, ya vamos a coordinar con el encargado de la línea, que es el secretario de salud, que es la línea A3, para ver cómo vamos a fortalecer el presupuesto, todo lo que tiene que ver con infancia, adolescencia y juventud, a nosotros lo que nos corresponde de seguridad alimentaria y también estamos trabajando mucho lo que tiene que ver con agricultura familiar, políticas públicas, vamos a acompañar a los 125 municipios en estos cuatro años, asesorarlos para que hagan un muy buen manejo de los recursos que se tienen y ya vamos a acompañar a los 5 años, asesorarlos para que hagan un buen manejo de los recursos que se tienen y ya vamos a acompañar a los 5 años, asesorarlos para que hagan un buen manejo de los recursos que se tienen y ya vamos a acompañar a los 5 años, asesorarlos para que hagan un buen manejo de los recursos que se tienen